En esta radio, compartimos música de buen contenido. Natividad, ciento uno siete FM. Tu emisora católica, las veinticuatro horas. Llega a San Cristóbal un nuevo concepto en centro comercial. Boulevard Las Lomas. Ven y comparte con nosotros en el Boulevard Las Lomas. Avenida Libertador, cincuenta metros antes del semáforo. Locales disponibles. Telefono de contacto, cero cuatro doce, cero sesenta, cuarenta y nueve sesenta y tres. Boulevard Las Lomas, es el mejor. Nota Eclesial, con el padre Joan Pacheco. Once veinticinco minutos, amigos de Radio Natividad, once veinticinco minutos. Nos preparamos para la beatificación del doctor José Gregorio Hernández. Quedan tres días, faltan tres días para la beatificación del doctor José Gregorio Hernández. El viernes, a las diez de la mañana, el viernes es un día de júbilo para la iglesia en Venezuela. Debe ser un día de júbilo para toda la nación, para toda la patria, por este venezolano universal que nos representa. Y nos representan algo muy importante, la santidad. La santidad a la que todos nosotros hemos sido llamados. Todos recibimos el llamado a la santidad desde el sacramento del bautismo. José Gregorio Hernández ha respondido y nos da a nosotros ese ejemplo también de cómo debemos responder al Señor. Con fidelidad y ofreciendo nuestros dones para el servicio de los demás. José Gregorio, médico, ofreció su servicio a los más necesitados. Así que esperamos vivir ese día con gran alegría. Ese día hay repique de campanas en las parroquias, seis de la mañana, doce del mediodía y seis de la tarde. Será un día de júbilo. A esas horas, si ustedes están en carretera, en su vehículo, en su moto, también les invitamos a tocar la corneta para manifestar nuestra alegría. Doce del mediodía, suenan las campanas en los templos y suenan también las cornetas de nuestros vehículos para manifestar nuestro júbilo por la beatificación del doctor José Gregorio Hernández. El viernes vamos a colocar también, si tenemos la imagen del nuevo beato, al frente de nuestra casa, en nuestra ventana, nuestra puerta, la bandera nacional, la bandera de la iglesia para vivir el júbilo de la beatificación. Seguimos con Giancarlo Yepes en el Hospital Central de San Cristóbal, conversando con quienes están allí, esperando, acompañando a algún enfermo. Y tienen seguro algún testimonio con José Gregorio Hernández o alguna petición. Escuchemos a Giancarlo. Continuamos, Padre Joan, aquí en el Hospital Central en San Cristóbal. Queremos compartir también la devoción de muchas personas que por muchos años le han pedido a José Gregorio Hernández un favor o una gracia especial y José Gregorio Hernández se las ha concedido según manifiestan ellos, los devotos. Por eso seguimos hablando con algunos de quienes han tenido esta experiencia de primera línea, quienes han recibido también esta gracia y este favor. Vamos a hablar con Gabriel Ibarra, él nos va a comentar sobre esta devoción a José Gregorio Hernández y nos va a comentar también sobre el favor que recibió del Gabriel. Bienvenido a Radio Natividad. Bueno, muchas gracias, yo me llamo Gabriel Ibarra y muy agradecido con Dios y obviamente con el doctor Sobregorio Hernández, que hace cuatro años yo tuve un accidente en mi pierna, me la partieron. Y yo me enferré mucho a un doctor, que para mí era el doctor Sobregorio Hernández y me operó como el 23 y ya a los ocho días estaba caminando. Algo que le digo, crean mucho en él y piden con mucha fe que él de verdad mente existe y hace milagros. ¿Qué fue lo que pasó, Gabriel, durante esa enfermedad que tuvo? Yo me tuvieron que operarme de emergencia el 29 de diciembre del día del accidente y a mí me operaron porque a mí me dio una bala, me había atravesado unas tripas, me había reventado y me operaron de emergencia. Yo era una batería muy fuerte en el quirófano y cuando, hasta que no me mataron la batería, yo era 15 y ya con la batería de la barriga, no me podían operar la pierna. Y el doctor siempre subía y me decía que tenía paciencia, que él me iba a curar y que él me iba a poner a caminar lo menos que yo pensaba. Y así fue el 23, me operó la pierna y a los ocho días me puso a caminar sin amuletas ni nada y estaba caminando. Y hoy tengo cuatro años y pico de mi operación, no me duele, no me fastidia para nada. Ha sido una operación muy excelente. ¿Por qué cree que los venezolanos le piden tanto a José Gregorio Hernández? Porque nosotros los católicos creemos mucho en él y si uno pide las cosas con fe, las cosas con fe sean. Muchísimas gracias también por estar con nosotros, Gabriel Ibarra, desde el Hospital Central en San Cristóbal. Recordémosle también que esta semana es la preparación inmediata para la celebración de la beatificación de José Gregorio Hernández y nosotros junto con Radio Natividad y el Diario Católico, el decano de la prensa, Tachirense, estamos en cobertura especial. Estaremos en las calles llevándoles también las impresiones, el sentir de nuestra gente. El padre Joan Pacheco tiene más nota eclesial. Gracias, Giancarlos. Así es. Un gran testimonio el que hemos escuchado de Gabriel, nos decía su nombre. Ese testimonio, como le ha pedido a José Gregorio Hernández. Y así hay muchos testimonios, estamos seguros que ustedes también en algún momento de enfermedad, de dificultad, han pedido a José Gregorio y han vivido la experiencia de la presencia de Dios. Damos gracias todos al Señor, a Dios, por la beatificación del doctor José Gregorio Hernández, que será este viernes a las 10 de la mañana. Estamos en nota eclesial, escuchemos música. En breve volvemos con Giancarlos Yepes para otro contacto desde el Hospital Central de San Cristóbal. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!